Ella no sentía lo mismo de ayer No estaba dispuesto a perder otra vez Me estaba muriendo al tenerla otra vez Me estaba ahogando por gritarle que la mamá Quería abrazarla a decirle que la extrañaba Pero no pude La dejé irse otra vez No estaba dispuesto a perder otra vez Me estaba muriendo al tenerla otra vez Me estaba ahogando por gritarle que la mamá Quería abrazarla a decirle que la extrañaba Pero no pude La dejé irse otra vez La dejé irse otra vez